bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a preparar este delicioso cóctel en un vaso corto fashion it vamos a agregar frambuesas 3 4 5 y 6 últimas 7 7 frambuesas con un mortero presionamos las frambuesas para extraer su jugo su aroma todas sus propiedades ahora sí se queda pegada porque porque estaba congelada ahora exprimimos un dash de zumo de limón agregamos hielo triturado o hielo picado y agua tónica la marca que más le guste la que mejor la escoba venga tiene que estar fría previamente en la nevera agregamos un toque y removemos para mezclar ahora sí agregamos más hielo picado hasta el tope del vaso decoramos con una ramita de hierbabuena o menta ustedes elijan y vamos a utilizar vodka en miniatura y lo agregamos en nuestro vaso tiene una excelente presentación se ve muy bien y el cóctel es muy rico sígueme en mi instagram en la descripción del vídeo encontrarás un enlace directo vamos a limpiar acá toda la parte que se ha caído se ha derramado y colocamos dos pajitas o sorbetes como le llaman un limón destratado y ahora sí suscríbete activa la campanita notificaciones y nos vemos en otro vídeo